A bailar, a bailar con fuego y pasión Esto va dedicado para toda la gente de Chaco, Corrientes y Misiones Para la gente de Entre Ríos también Con las palmitas arriba Voy buscando un corazón Que en el verano se marchó Y no hay más indicio que alguien dijo Que en otra cama durmió Llegó el rastro de su lado De un amor desesperado Que nos dijo adiós Es más me dijo Iría con el alma y no volvió Desapareció De pena Murió Para toda la familia Medina Y no hay más El verano se marchó El verano se marchó Y no hay más Y no hay más De pena De pena Murió Y no hay más 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 Pero no pude encontrarte Pero sabes que Te seguiré buscando Mi vida Y no hay más Y no hay más Y no hay más Y no hay más Y no hay más